croacia ganó 4 a 2 a los países bajos y con esto croacia estará en la final de la nation league ante italia o españa mañana se va a definir el otro finalista a ver si será españa o será italia tras derrotar en la prórroga los países bajos croacia que forzó el tiempo extra de manera agónica con un tanto de lan en el minuto 90 más 6 tras una remontada previa de los croatas de una manera espectacular y modric ha jugado increíblemente hoy son como esos muñecos que no se le acaba la fila por otro lado también belligan ya es nuevo jugador del real madrid el centrocampista inglés ya es nuevo jugador merengue la operación se ha cerrado en 103 millones de euros más variables y firma por seis temporadas que piensan ustedes los leo por aquí y también el olympic de león con para a un titi al barcelona pero con una condición y esto sí ya que el club francés no dará el paso definitivo hasta que no consiga vender a una de sus joyas como lo es luque eva el león espera sacar más de 20 millones de euros por su central ya cuando teniendo este dinero con este dinero si vengo y pienso pagarle al barcelona cuatro millones de euros y un porcentaje de su futura venta así que así están las cosas con el olímpic león y el barcelona y el efecto messi continúa en el inter de mayani porque anunciaron la apertura de vacantes de empleo el equipo de la mls anunció en linkedin la apertura de nuevas vacantes de empleo tras el anuncio de la llegada de lionel messi este verano al conjunto del inter las vacantes por si quieres postular te son y puede buscarlas en la plataforma de linkedin embajador de fans representante de la oficina de entradas director de marketing y contenido embajador de patrocinio administrador de sistemas y hay una vacante más en el área de recursos humanos como coordinador así que si está interesado busca en linkedin y aplicar también el arsenal se interesa en haber 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 que está en la órbita del real madrid para hacer uno de sus refuerzos de esta temporada está en el radar también del conjunto del arsenal de mike arteta según informó el diario británico telegram arteta lo necesita para poder completar su ofensiva en ataque y también después de ocho años en el liverpool james milner se despide del equipo y se convierte en nuevo jugador del brighton con tan solo 37 años de edad que piensan ustedes va a dar su máximo en el brighton los leo por aquí y la nueva camiseta también del real madrid el día de hoy el real madrid presentó la camiseta que ocupará del local para la temporada 2023 2024 que nota le ponen del 1 al 10 los leo por aquí bueno y el tema and rabat xavi y and rabat están en constante comunicación xavi siempre ha estado muy activo en los temas de mercado del conjunto del barcelona y podría realizar una llamada telefónica and rabat en los próximos días para aclarar su interés del fútbol club barcelona veremos a ver qué termina pasando en las últimas horas vos estate atento y también una camiseta filtrada en redes sociales se filtraron imágenes de la que será la camiseta local del manchester united para la temporada 2023 2024 está bastante bien que nota le ponen ustedes me gustaría que me lo dejaran ahí en los comentarios y en el tema mbappé según sport emmanuel macron presidente de francia intentará convencer a kilian mbappé para que se quede en el psg no sé qué está pasando con mbappé pero presionaré para que se quede dijo el presidente francés pienso que kilian deberá elegir su futuro lo más pronto posible y dejarse de presiones y también pausas a las vacaciones porque los ingleses que ganaron el triplete con el manchester city se unieron a la selección de inglaterra para jugar las eliminatorias a la euro y vaya que grillich se nota bastante bien ya ha recuperado y también el real madrid ya no es la marca de fútbol más valiosa del mundo así se dio a conocer hoy el real madrid ya no es la marca de fútbol más valiosa del mundo por qué porque así lo aseguró el estudio brand fans fútbol 50 que sitúa al manchester city por delante del conjunto merengue que ha perdido la primera posición después de cuatro años consecutivos en permanecer en la posición número uno según el estudio el valor del manchester city es de 1.5 10 millones de euros y han aumentado su valor a un 34 por ciento tras la pandemia y este año han alcanzado su máximo valor más que histórico y el real madrid en segundo lugar como un valor de 1.60 millones de euros un 4% menos en su valor de marca parela a la premier league según telegram el newcast está dispuesto a ofrecer 58 millones de euros por nico varela también un alto salario para el jugador pero igual estaremos pendientes de lo que pueda suceder en las últimas horas te gustaría verlo ahí déjamelo en los comentarios es hermoso a lionel messi le entregarán este trofeo que está viendo por aquí un trofeo donde se vea messi levantando la copa del mundo y se lo darán en la gira de la selección de argentina en asia no le gustaría ser messi porque para que le estén regalando cositas por todos lados a mí me encantaría y james rodríguez jugará en la kings league el con agüero confirmó que james aceptó la invitación para jugar en kunis sport veremos a ver qué tal le va a james en esta nueva experiencia y por supuesto te invito a vos a que siempre estés pendiente a activar la campanita notificaciones y me comentes que pensás de los diferentes noticias que han sucedido a lo largo de este día yo soy moisés campos y nos vemos en una próxima edición cuídate chao chao chao